Estamos aquí en el evento triple AVEC de Texcoco, somos Bullyholics Kennel y traemos perros tanto de exhibición como de competencia. Aquí tenemos por ejemplo a Clon, es un hijo de Beton Black muy bonito, traemos a Miura, es una nieta de Magura, mezclada con sangre de Miyagi, Kuruk, Savage. Él es Floyd, es un perro que esperamos campeonar el día de hoy, sangre de Paco Samurai y de jefe. El perro que tiene mi esposa Fernanda Abrión es SM2, uno de los perros más exóticos en México, hijo de Magura. El perro que está en medio es un perro extremo, micro, se llama Lannister, uno de los mejores hijos de Beton Black. Al lado está Chuga Black, que es una hermana de camada de Nokia en paz descanse, y es una de las mejores hijas del negro también. Acá tenemos a Nikki, que es una propiedad del Kennel. Ella es media hermana de Typhoon, de Shifu, y por parte de la mamá es sangre de Dax, es una hija de Cashflow. Tendremos acá para presentar el día de hoy a un perro que se llama Tarot. Es un perro de conformación, él es uno de los mejores hijos de Magura para show. Entonces es con lo que nos estamos presentando en Texcoco, hoy para todos ustedes.